Cuba ha ratificado en múltiples ocasiones su invariable compromiso con la promoción y protección de todos los derechos para todas las personas. En este día nos acercamos a tres líderes por los derechos humanos en nuestro país. Cada uno, desde su visión y contexto, nos habla de sus vivencias, labores y desafíos. Desde hace más de 40 años, Mabel pertenece a la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motora, ACLIFIN. Después de un intenso recorrido en la organización, desde su comunidad hasta los más de 10 años como presidenta nacional, conoce muy bien los derechos de las personas en situación de discapacidad y la necesidad de una plena inclusión. El movimiento asociativo realmente se empoderó en Cuba en defensa de los derechos de las personas. Nunca de manera reivindicatoria, siempre coexistiendo al lado del Estado, de la política social del gobierno, por mejorar la vida de las personas con discapacidad. A Marixa le inspiran sus ancestras, que le trajeron de África el turbante, no solo como una pieza para la belleza, sino como un símbolo de identidad y resistencia. Con su proyecto defiende desde las comunidades los derechos de las mujeres, la no discriminación por razones del color de la piel. Para mí es importante porque yo me siento fuerte cuando tengo el turbante en la cabeza. Me siento una mujer capaz de vencer cualquier barrera, cualquier obstáculo, porque mi cabeza está sentada y tengo la posibilidad de tener paz y tranquilidad y poder hacer, ¿me entiende?, por otras personas. Todo turbante ha participado en muchas acciones positivas y yo agradezco a todas las turbanteras, porque son 24.000 turbanteras, son muchas turbanteras las que están al lado mío. En esta mesa confluyen las más diversas denominaciones cristianas, proyectando acciones conjuntas para la promoción y distribución de la Biblia, hecho que demuestra la libertad religiosa en Cuba, un derecho que es necesario explicar desde sus conceptos. Hay primero la libertad de no creer y de ser un actor social importante y de tener también una espiritualidad propia sin necesariamente estar adscrito a una creencia determinada. Eso es una primera experiencia de libertad religiosa también. Por otro lado, la libertad, ya vamos a decir, del creyente como individuo, como persona, de afiliarse a aquella religión y practicar la que sea de su deseo o compatible con lo que él sienta o razone. Al preguntarles cómo viven los derechos humanos en Cuba, cada uno, desde sus experiencias, nos cuentan. Cuba tiene cumplido casi todo el articulado de la convención. Una de las cuestiones fundamentales que estamos llevando a vías de hechos es precisamente que los líderes comunitarios vinculados en las comunidades puedan abordar integralmente la atención a la persona con discapacidad. Pero la atención con el enfoque que tiene que ser para que la persona sea feliz, para que la persona se integre y llegue a alcanzar toda su aspiración. A partir del proceso de desarrollo de adelanto de la mujer, yo creo que eso ha abierto unas expectativas muy grandes. La Federación de Mujeres Cubanas creo que está cumpliendo un papel protagónico en este momento. Hoy nosotros, estas mujeres cubanas como yo, tenemos, me entiende, esta identidad y tenemos esa fortaleza. En el caso de Cuba, hoy nosotros estamos orgullosos que somos uno de los países, vamos a decir, per cápita el tamaño de nuestra población que más Biblia recibe. Cuba es uno de los países que goza de mayor libertad religiosa y en términos de una paz y coexistencia entre las religiones, donde no hay confrontación, donde no hay conflictos raciales. Nosotros no tenemos iglesias de blancos, iglesias de negros, iglesias segmentadas. Estamos juntos en nuestras iglesias, estamos juntos en nuestros barrios. La libertad religiosa en Cuba es una realidad. Coinciden que en la vivencia cotidiana todos los derechos humanos se interrelacionan y son imprescindibles para alcanzar la dignidad y la justicia. Por este motivo, trabajan y sueñan todos los días. Yo no me siento ni inferior ni siento ningún obstáculo en mi vida porque realmente yo tengo casi todo lo que quiero, ¿no? Como mujer negra, estudiar, tener un trabajo, tener un proyecto, sociabilizar con todas las mujeres, ser buena madre, ser buena hija, ser buena compañera, ser, tener algo, ayudar a la comunidad, ayudar a todo el que se pueda. Pero sí sé que muchas cosas que quiero lograr todavía faltan. Hemos visto personas que hemos sacado de su casa con realmente un espíritu deteriorado completamente y esa persona a través de todos los programas de la asociación y de la hermandad que existe entre nosotros se han convertido en seres humanos excelentes. Y ahí es donde está la magia de lo que hacemos. Entonces mi oración es esa, una sociedad donde todos podamos vivir siendo respetados y respetadas y con el derecho a aportar, a aportar lo que somos, lo que creemos, lo que pensamos, lo que vivimos, sin imposiciones, sin que haya violencia. Es una sociedad de paz, yo creo que es una oración de... Cuando oramos por Cuba estamos orando por un país que es lindo, porque su gente es linda. Y esa es una oración que podamos vivir la belleza de lo que somos, que es muy diverso, muy complejo, muy difícil, pero no es imposible.